La bebida más poderosa para bajar de peso, derrite la grasa abdominal en solo 7 días. Mira esta bebida súper efectiva para reducir peso. Si te encuentras con sobrepeso y deseas perderlo de manera completamente saludable y natural, entonces este jugo casero es la elección perfecta para ti. Solo necesitarás 4 ingredientes para preparar esta bebida. La receta para adelgazar se prepara en menos de media hora. Se consume únicamente por la mañana con el estómago vacío, un vaso lleno de este jugo. Si sigues este régimen durante 7 días consecutivos, los resultados serán notables. Esta bebida ayuda a derretir kilos y a eliminar depósitos de grasa del abdomen y la cintura. Es una opción económica y fácil de preparar. Te invito a ver el video de principio a fin para descubrir cómo perder peso sin tener que seguir una dieta estricta. Así que, empecemos. Como mencionamos previamente, necesitarás 4 ingredientes saludables para la receta de hoy, todos ellos fácilmente disponibles en mercados verdes y tiendas naturistas. ¿Cómo utilizar limones para reducir la grasa abdominal? Comencemos con la receta. El primer ingrediente que necesitamos es el limón. Utilizaremos una fruta completa. Vamos a extraer el jugo de limón, pero también aprovecharemos su cáscara. Por lo tanto, es crucial que selecciones limones de cultivo ecológico para esta receta. Limpieza de limones con bicarbonato de sodio. Antes de usarlos, como precaución, lava el limón en una solución de agua y bicarbonato de sodio. Llena un recipiente con agua y añade una pequeña cucharada de bicarbonato de sodio. Mezcla bien este líquido. Sumerge un limón en esta solución y déjalo reposar por unos minutos. Luego, frota bien el limón con un paño o esponja para eliminar cualquier residuo de impurezas de la superficie. Solo después de este proceso, nuestro limón estará listo para su uso. Extracción de jugo de limón. Corta la fruta por la mitad y procede a exprimir cada mitad con un colador. El jugo de limón, conocido por su eficacia en la reducción de grasa abdominal, es excelente para disolver los depósitos de grasa en esta área. El limón no solo limpia e hidrata el cuerpo, sino que también posee un potente efecto antioxidante. Es una fuente rica de vitaminas C y B, así como de minerales como el calcio, hierro, magnesio y selenio. Destacando el ácido cítrico, que se encuentra en abundancia, y tiene la capacidad de disolver depósitos de grasa, al mismo tiempo que acelera el metabolismo. Vamos a conservar el jugo de limón que hemos obtenido en este recipiente para utilizarlo más adelante en la receta. Ahora, hablemos sobre la utilidad de una buena cáscara de limón. Comenzamos cortando la parte superior de cada mitad y luego troceando la corteza en pedazos lo más pequeños posible. La cáscara de limón se convierte en un excelente aliado en la lucha contra el exceso de peso, dado que reduce el colesterol y purifica el hígado de toxinas. Esto es crucial para una pérdida de peso más rápida. Además, la cáscara de limón contiene pectina, que posee una sorprendente habilidad para atrapar metales pesados. Este proceso eliminará todas aquellas grasas sobrantes y profundamente almacenadas en el organismo. Luego, transferimos las cáscaras a un recipiente más pequeño y, finalmente, la añadimos a una olla más grande con tapa, donde más adelante incorporaremos otros ingredientes. Ahora, pasemos al siguiente ingrediente, el jengibre. Vamos a medir de 2 a 3 centímetros de raíz de jengibre, que es aproximadamente el mismo largo que tu pulgar. Limpiaremos el jengibre con un cuchillo o un pelador. Esta raíz carnosa y aromática ha sido utilizada desde hace mucho tiempo para tratar problemas digestivos, mostrando una notable eficacia contra la hinchazón y las náuseas. El jengibre es un componente frecuentemente empleado en diversas dietas populares para bajar de peso. Una vez pelada, rallaremos la raíz limpia lo más finamente posible. El jengibre contribuye a la limpieza del colon y estimula la producción de enzimas necesarias para la digestión. Además, contiene grasas saludables, fibra, proteínas, potasio, niacina, fósforo, cobre y manganeso. Además, el jengibre es un verdadero tesoro de vitaminas. Con su incorporación diaria, alcanzarás tu peso deseado de manera rápida y sencilla. Vamos a distribuir todo el jengibre rallado en un bol junto con las cáscaras de limón. A continuación, mediremos 700 mililitros de agua, que es la cantidad necesaria para esta receta. Pasemos al siguiente ingrediente, la canela. La canela tiene la capacidad de disolver los depósitos de grasa en el estómago, por lo que solo necesitaremos un palito para esta receta. Si prefieres, puedes utilizar canela en polvo en su lugar, siendo una cucharada pequeña el equivalente a un palito. Colocamos el palito de canela en el bol junto con los demás ingredientes. Finalmente, el último ingrediente es la pimienta molida. Es importante destacar que la composición del pimentón contiene capsaicina, una sustancia que incrementa la temperatura corporal, lo que resulta en una quema de calorías más rápida. Por lo tanto, si estás buscando una solución para eliminar la grasa del vientre, la pimienta molida es la elección correcta para ti. En un bol designado, mediremos una cucharada pequeña de pimentón molido y la agregaremos a la olla junto con los demás ingredientes. Mezclaremos todo de manera uniforme. Cuando todos estos componentes se combinan, resulta en una excelente bebida desintoxicante para perder peso. A continuación, cerramos la tapa de la olla y la colocamos en la estufa eléctrica para que se cocine ligeramente. Para preparar esta receta de bebida para bajar de peso, subimos la temperatura al máximo hasta que la mezcla hierba. Luego, reducimos el fuego y permitimos que la bebida hierba a fuego lento durante otros cinco minutos. Es fundamental remover el contenido de la olla de vez en cuando. Una vez transcurridos esos cinco minutos, apagamos la estufa y retiramos la olla del fuego. Dejamos reposar la mezcla a un lado durante aproximadamente media hora para que se enfríe por completo. Luego, utilizando un colador adecuado, filtramos la bebida enfriada en un frasco de vidrio, botella o recipiente con tapa. Puedes elegir el recipiente que prefieras para almacenar el jugo, ya que no afectará su calidad. Luego, procedemos a incorporar el zumo de un limón que hemos preparado previamente a nuestra bebida. La cantidad contenida en el frasco es suficiente para tres días de tratamiento. Almacenaremos el frasco en el refrigerador y al utilizarlo, prepararemos una nueva porción. Cada mañana, antes del desayuno, se debe consumir un vaso de este jugo. Para añadir un toque decorativo, se puede colocar una rodaja de limón antes de beberlo con el estómago vacío. Esta bebida destinada a reducir la grasa del estómago es realmente efectiva. ¿Te sentirás agradecido por esta receta? Comparte en los comentarios desde qué país nos sigues. Muchas gracias.